¡Suscríbete al canal! Estaban centrados en otra compañía y se me ocurrió la genial idea de decir, oye, os compro el dominio. Tenía 13 años y yo aproveché mis contactos en discotecas y mi manera de hacer las cosas en ese momento para coger esa página y llevarla al siguiente nivel. En ese momento teníamos el control de todos los colegios mayores, universidades, hacíamos fotos y poníamos un foro para que la gente empezara a comentar. Y lo que pasa es que no había manera de hacer dinero y en ese momento se me ocurrió la idea de crear una marca de ropa. Y creamos una historia de que nosotros habíamos traído la representación de una marca australiana a España. Y empezamos a vender, a vender, a vender y a crear demanda. Llegó un momento en el que la marca empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y mi contable me dijo, tengo un cliente que es un tío que maneja millones y millones de euros. Deberías ir a verle. Y al final pues la producción se empezó a convertir mucho más grande y empieza el estrés. Y entonces tuve que tomar la decisión de vender la empresa a este socio. Y entre medias de todo esto yo estaba haciendo la carrera de Derecho. Y lo que hice nada más llegar a España fue que me apunté a todas las asignaturas que me quedaban de la carrera, que era casi la mitad de la carrera. Yo empecé a emprender cuando tenía 20 años. Vino una persona a hablarnos de emprender y se hizo un concurso en el cual se daban dinero si tú eras ganador de ese concurso. Lo que sucedió es que nosotros, mi compañero de la universidad y yo ganamos el concurso. Como la implicación de los dos socios no era la misma, porque estábamos estudiando a la vez, no estábamos full time, nos dividimos. Yo me fui a trabajar por cuenta ajena, empecé a trabajar como director de salud, pero en esa empresa yo me estaba dado cuenta que me faltaba algo. También el entorno que te rodeaba era un entorno en el cual notabas que había conformismo. Mi sueño de siempre era irme a Estados Unidos y hacer un MBA y la única universidad que me contestó fue Baruch College aquí en Nueva York. Y entré en la universidad y empecé el fondo de inversión. Después de tres años en el fondo, nuestro equipo se fue a un banco grande y nos llevaron a todos menos a mí, porque yo dije yo no me voy a trabajar a un banco porque no es lo mío. En ese momento conocí a Sergio y me contó esta idea de que él tenía de cambiar la infraestructura de las ciudades y no sé qué, que es a lo que me dedico hoy. Para ponerte un ejemplo, trabajamos con ciudades en las que les cambiamos las luces para que se gasten, en vez de gastarse 100 millones de dólares en electricidad, se gaste 20 millones. Uno de los valores que yo aprecio más de mí es que yo soy mi mayor propiedad. Es decir, que sé que puedo sacar adelante cualquier obstáculo porque lo he hecho. ¿Qué no volvería a hacer a día de hoy? Pues en primer lugar, no volvería a involucrar a mis padres en todas mis historias porque no creo que sea justo para los padres. Corre tus propios riesgos, arriesgate como emprendedor, pero no involucres a las personas alrededor tuyo porque no es justo para ellos. En segundo lugar, yo creo que es muy importante como emprendedor escuchar a la gente de alrededor tuyo. Yo tuve la suerte en ese momento de que tenía gente mucho más mayor alrededor mío, amigos míos que eran amigos de mi primo que tenía nueve años más que yo. Y todos me llegaron y decían, Antonio, ¿por qué no haces las cosas de esta manera? Y yo decía, este tío que sabe si es el contable de una multinacional, o sea, ¿qué sabe él si yo lo estoy creando? Estoy creando una multinacional yo solo. Yo era, si tú me dices que vaya por allí, yo voy por aquí. Y voy por aquí y te voy a demostrar que tú te has equivocado. Y ojalá hubiera escuchado más en ese momento. O sea, fracasar ha sido la manera en la que he aprendido. Realmente yo me he dado cuenta que la única forma de ser feliz era crear algo por mi cuenta. Necesitaba tener retos, levantarme y tener una pasión. El hecho de saber que la meta final la pones tú, que todo depende de ti, de tu trabajo y de tu esfuerzo. Y en Babelia lo empecé cuando tenía 25 años. Y realmente, aunque yo estuviera trabajando en mi casa, como era el caso, en mi domicilio, siempre tenía claro que teníamos que dar la imagen de gran empresa. Y por ese motivo, nuestra imagen corporativa era una imagen de una gran empresa. Babelia es una empresa que va dirigida a empresas multinacionales. Es decir, damos clases de idiomas con profesores nativos a grandes empresas. Como empresario, primero igual lo que más te motiva es sacar un proyecto adelante. Y luego también ya entra tu compromiso. Cuando ya tú tienes un negocio rodado y ya tienes personas que están trabajando contigo, ya no solo es tu ilusión y pasión, sino también es tu compromiso para que esa gente también crezca profesionalmente contigo y para que esa gente sea feliz. Al final lo que tenemos que conseguir emprendiendo es nuestra felicidad y la felicidad que nosotros conseguimos que también la tengan los que están alrededor nuestro. Porque si ellos no la tienen, nosotros no vamos a conseguir nuestros objetivos.